Nueva jornada de movimientos moderados en las bolsas europeas en línea con lo que venimos viendo en los últimos tiempos y es que domina la cautela entre los inversores. El Brexit sigue siendo un elemento de mucho peso ahora mismo en las bolsas y también lo que hagan los bancos y hoy los bancos están viviendo de nuevo una sesión de recortes después del rebote visto en la pasada jornada. Hoy todas las entidades financieras se encuentran entre los valores que más caen del IBEX 35 y destacamos especialmente lo que hacen Bankia y Sabadell con retrocesos de alrededor del 2% respectivamente. Ambas están siendo protagonistas esta semana por esas especulaciones que hablan de una fusión entre las dos entidades. Bolsa Manía les informaba este mismo lunes de que Bankia y Sabadell habían negociado esta posible fusión a lo largo del año pasado pero que finalmente la descartaron. El presidente de Sabadell, Josep Oliu, confirmó esta posibilidad de fusión en la rueda de prensa, en la comparecencia frente a los medios que hizo este pasado miércoles antes de la Junta de Accionistas que Sabadell celebra hoy jueves. Por lo tanto los bancos que lo están haciendo mal también destacamos las caídas en BVA. Se están viendo más problemas, se están revivando los problemas en Turquía con nuevos fuertes descensos en la lira turca hoy del 5% y esto afecta especialmente a BVA y también lo están haciendo mal en esta jornada valores grandes como Telefónica o Repsol. Todo esto pesa en el IBEX 35 aunque los recortes son como le señalamos moderados. El Brexit es protagonista también esas negativas del Parlamento Británico a todas las alternativas al plan de Theresa May que se vieron en la pasada sesión sigue empezando. Dice algún analista este jueves que el mercado debería ir preparándose para un Brexit sin acuerdo sin embargo otros prefieren hablar de opciones más positivas como por ejemplo se habla de que incluso podría salir el plan de Theresa May. Se habla también de la repetición del referéndum en cualquier caso el caos continuo que sigue siendo el Brexit y los mercados que continúan cautelosos por este asunto. Los futuros estadounidenses a estas horas cotizan con ligerísimas caídas. Al otro lado del Atlántico se ha publicado ya una referencia clave que esperábamos con bastante expectación en esta jornada. Este PIB del cuarto trimestre que crece menos de lo esperado un 2,2%. Los datos macroeconómicos siguen preocupando, se siguen observando con lupa ante el miedo a una recesión. Hoy se publica el IPC en Alemania, Bolsamanía, les informará puntualmente.